Tras saquear hace dos días los planteles de la Alcaldía de Matagalpa, los grupos vandálicos dirigidos por quienes quieren el caos, prendieron fuego a lo que quedaba en pie de esta estructura. Y siempre los grupos delictivos encapuchados a bordo de motocicletas y con armas de fuego, llegaron al barrio Ana Virgen de la ciudad de Ginotepe, donde le dispararon a Christopher Roberto Castillo, de 23 años de edad, hermano de Ferson Castillo, militante del FSLN de este municipio del departamento de Carazo, provocándole la muerte. En las ciudades de León, Ginotega, Madrid y Ocotal, el panorama es diferente, ya que gracias al apoyo de la población, se han retirado los adoquines, dejando libre las vías para la normal circulación vehicular y peatonal. Amelia Calderón, TV Noticias.